Música Muy pero muy buenas a todos Hoy vamos a hablar sobre shopa, accesorios, indumentaria Todas estas cosas tienen una función específica Y además una función estética, ¿no? Que trae consigo todo un trabajo por detrás Que tiene que ver con las costuras, las confecciones Y se le suma uno que es muy importante Que es el ser originado y comercializado aquí en la provincia Y quienes tienen la palabra autorizada para interiorizarnos En cada uno de los procesos de elaboración de sus prendas Idea, inspiración, definición de su marca Y todo lo que nos transmiten son nuestros invitados en el informe de hoy Tenemos a Gonzalo Quipildor Un joven diseñador independiente de prendas básicas a complejas Con un estilo andrógeno, ambiguo y que no responde a estereotipos de cuerpo establecidos Y en un ámbito donde la música, lo urbano, la ropa e incluso barbijos confluyen Tenemos a Pato Rock Un diseñador gráfico creativo Quien se inspira en lo minimalista y en los géneros musicales Para trasladar en cada prenda ese amor por el skateboarding Por el otro lado tenemos también a Aldo Quiroga Quien diseña y confecciona en Film Skateboard La Rioja Donde además de plasmar sus ideas Trata de llevar la esencia del team de skate que tiene su propio local Todo esto y mucho más en Periodismo Joven Hola, mi nombre es Gonzalo Quipildor Tengo 25 años Soy diseñador de indumentaria, maquillador y artista plástico Nací en la provincia de Salta Pero vivo aquí en La Rioja Hací casi aproximadamente 15 años En donde 11 años los viví en San Agasta Y 4 años aquí en Capital Mi nombre es Aldo Quiroga Aldo en Skate hace 22 años Y me dedico a la confección de ropa y accesorios De la marca Feeling Skateboard aquí en La Rioja Soy Pato Rock, diseñador creativo gráfico Trabajo desde prendas muy básicas Como lo son remeras o lencería Hasta ropas de alta complejidad Como lo es la sastrería Vestidos de alta costura Vestidos de novia O vestuarios teatrales Soy bastante camallónico a la hora de trabajar con los diseños No sigo una sola línea Sino que es bastante más abarcativa mi manera de trabajar Actualmente soy diseñador de un proyecto local en La Rioja Que es Carmina Burana Craft Beer Argentina Es un proyecto que empezamos hace dos años y un poquito Y estamos muy contentos de cómo lo venimos desarrollando y cómo lo venimos llevando a cabo Como hobby tengo otro emprendimiento También como base fundamental el diseño Que son productos de decoración Con una línea a seguir que es la de la música, el rock y el pop El tipo de ropa que confecciono son pantalones, remeras, gorras, gorros de lana, riñoneras, bolsos minival Y un par de cosas más, también barbijos Pero todo dentro de la línea de feeling de mi marca propia Mi estilo personal es un estilo andrógino Tomo elementos del sexo masculino y del sexo femenino Y los fusiono para generar un estilo ambiguo Bueno, a la hora de trabajar me pasa casi lo mismo Tomo la información del cliente Y trabajo en base también a sus ideas Pero sin perder en el resultado final mi ADN Lo que me identifica a mí como diseñador A Wood Skyrock la definiría como una marca urbana Con un espíritu aventurero Y despertando el lado salvaje de quien use nuestras prendas Para mis diseños me inspiro Básicamente como arranque en la tendencia artística minimalista Lo mezclo con estilos musicales como el hip hop El rock and roll y el hardcore ¿Qué intento a la hora de confeccionar feeling O qué intento transmitir con el producto en sí Es que la gente se vea distinta al resto? También tiene la exclusividad del diseño Creo que todas las marcas buscan lo mismo Que la gente se vea distinta al resto En la parte del diseño tenemos que hacer toda una investigación previa Para tener información con respecto a morfologías A paletas A color A texturas Que nos van a estar hablando De un estilo o de una colección Que queremos mostrar Y a la hora de la producción O de la confección de la prenda Es también bastante complejo Porque tenemos que llevar Aquello que era bidimensional Como es el figurino O el dibujo de la ropa Llevarlo a la tridimensión Por lo cual A la hora de la prenda realizada Tenemos que estar constantemente rectificando la moldería O estar modificando la prenda En base a los cuerpos que vamos a trabajar Entonces ambos procesos llevan bastante complejidad Debido a esta pandemia mundial Y al uso obligatorio de tapabocas o barbijo Vimos la oportunidad De poder crear un producto Con diseño de autor Es decir Nuestros clientes Tienen la oportunidad De poder diseñar a gusto Y placer su tapabocas Es decir Nos envían su imagen Una idea O un diseño que ya tengan Y nosotros lo aplicamos Al tapabocas Así nació Mask de autor Y que Por suerte Y gracias a Que le ponemos Muchas ganas A este producto Se está Haciendo muy conocida Y tenemos pedidos De muchos puntos del país Lo más difícil Para mí En lo que es La producción De la ropa En realidad Es La cantidad El poder hacer cantidad O por ejemplo Hacés un modelo O dos modelos De pantalones Que nos pasa hoy en día Y salen rápido Porque a la gente le gusta Entonces ya tienes que hacerle Cantidad Y ahí está Lo difícil De la producción No estamos En un taller Donde tenemos Muchísima Gente Trabajando Porque aparte Necesitas también Una espalda Financiera Bastante grande Para poder Hacer más Y tener más empleados Como punto de partida Siempre tomé La identidad Como base De inspiración Nunca me sentí conforme Con respecto A lo que encontraba En el mercado Por lo cual La única solución Para encontrar Un estilo Sentirme cómodo A la hora de vestir Era estudiar Y capacitarme Para generar Mi estilo O encontrar Aquella ropa Que a mí Me identificara Pero también Cuando tengo que hacer Una colección Me suele inspirar En la cultura Me suele inspirar En animales En la naturaleza En elementos Que hablan también De esta cultura De la raíz La tierra ¿Cómo definiría Feeling En sí Como marca Algo exclusivo Algo que solamente Está en La Rioja Que se confecciona Aquí mismo Y que ya Hoy en día Tiene un grupo De trabajo Tiene su Team de skate Aunque hace Muchísimos años Ya que Estamos en esto Pero Está consolidada Como una marca Exclusiva Aquí en La Rioja Hay un solo local Y no estamos Distribuyendo A otro lado Por cuestiones De que Queremos que Se haga fuerte Principalmente En la provincia Con Wood Skate Rock Trato de De transmitir La pasión Por el deporte Por el skateboarding Y la pasión Y el amor Que tengo Por el diseño Mi mayor aspiración Como diseñador Es poder seguir Trabajando Y creando Por mucho tiempo Con la misma Gana La misma pasión Que tengo Desde que empecé Con el diseño Gracias a Dios Tuve la enorme bendición De que en cada trabajo Propuesta que se me hizo Poder haber dado Lo mejor de mí Y hacer Y eso hacía Que siempre Se incrementaran Mis clientes Entonces Comencé Trabajando O haciendo ropa Para mí Y poco a poco Se fue Corriendo la voz O mi estilo Fue llamando un poco La atención Entonces Hoy en día Trabajo para Academias de danza Para academias Teatrales Trabajo también Para academias Deportivas O sea Mi trabajo Ha sido reconocido Y gracias a Dios Tengo constantes Propuestas de trabajo Buscando la manera De exponer mis trabajos Y mis diseños Con unas amigas Creamos un espacio Donde Hay música en vivo Mucho diseño Emprendedores locales Este espacio Se llama Mucha feria Generalmente Hacemos La presentación De Cada uno De los productos En fotos Del producto En sí Y también Lo usan Los corredores De la tienda O de la marca En sí Cuando vos subís Un video de skate Donde salimos Andando nosotros Salimos con la remerita Que hacemos Con el pantalón O como te digo Hay unos de los videos Que hicimos En los cuales Presentamos Los bolsos minibar Y es un video Que quedó Muy bien armado Tiene buena música Y es la forma De presentar Nuestro producto Porque es un producto Que va dirigido Al público Del skate Porque es la esencia De la marca Pero a su vez Lo consume mucha gente No solamente En el grupo de skate Desde un principio Quien lucía los diseños Solamente era yo mismo Entonces Eso fue poco a poco Gustando Y así Llegaron clientes A mis manos Hoy en día Mis trabajos Se muestran En desfiles Se muestran En eventos Se muestran En escenarios Sobre todo En escenarios Tengo mucho trabajo En el campo artístico Y también Se muestran En otras provincias He tenido La enorme posibilidad De que gracias A mis trabajos Poder haber recorrido Algunas provincias Del país Así que Mis diseños Se muestran En redes sociales Se muestran En distintas plataformas Lo cual a mi Me deja muy contento Porque es algo Que constantemente Están llamando A más personas A solicitar Trabajos míos Hoy en día En La Rioja La marca Si Está Bastante valorada No solo Por la gente Que patina O que anda En skate O que son mis amigos Sino que hay mucha gente Gracias a lo que es El internet O gracias También a los pibes Que andan en skate Que andan con la marca Al team Al team de skate Que siempre Estamos en la calle Y la marca Se ve por todos lados La hoja Hoy en día La gente Está preguntando Todo el tiempo Sobre Las camperas O los productos Que hacemos Si Hay talle No hay talle Cuando entran de nuevo Siempre están atentos A las cosas nuevas Que salen No solo Los chicos También La gente grande Que viene acá Al local Los padres De los chicos También Valoran mucho Que el trabajo Se realice Acá en la provincia Y que tenga Diseñadores Y que haga gente De costura Y más gente joven También Que esté Siempre en el tema Metiéndole pilas Gracias a clientes Amigos Y empresas Importantes Que nos confiaron Su estética Y su marca Se pudo Se pudo promocionar Mask De autor De una manera Que nosotros Nunca Lo hubiésemos Imaginado Lo que Empezó siendo Un proyecto Temporal Y algo De creación Rápida Se hizo Con el tiempo Con el transcurrir De los días Un proyecto Mucho más importante Que hoy Nos está llevando El 80% De De nuestra Capacidad De producción ¿Cuál es mi mayor Aspiración Como diseñador De la marca? Creo que ya Lo logré Que esté en las calles Uy mirá La hoja O sea Esa Es lo que Uno aspira Que esté ahí En la calle Y que podamos ser felices Tan solo hecho Verlo Ya está Estamos bien Te en las calles 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 Te en las calles